Otros temas, con el fin de que los asistentes puedan disfrutar del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, autoridades estatales van a implementar un dispositivo que contempla una serie de cierres viales en la zona centro de la ciudad. Mire, ponga mucha atención. Contempla el cierre de las calles comprendidas en Doctor Cos, Washington, Hidalgo y Pino Suárez, a partir de las 23 horas del 19 de noviembre, en la avenida Constitución, entre las calles Suazo y Doctor Cos. El contingente va a desfilar por las principales calles del primer cuadro del centro de Monterrey. Para concluir en la Alameda, Mariano Escobedo.